La 4x4 Comienza a girar Con un gran motor De buenas promesas Mirando las huellas Dejadas atrás Observo que bien Que bien se conservan Sus cuatro ruedas Remolcando van No piensan parar Ni por casualidad Cabezas y guías Eje principal De un gran desafío Futuro Un futuro metal Resto y saber No piensan 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 No existe camino, ni ruta ni ley Que pueda frenar a toda esta marcha De todo terreno nació para ser El fuego quemando los pasos, los pasos de ayer Arrasando todo lo que hay adelante Iremos por siempre, siempre por más Con la marquinaria, siempre pulsante El viento testigo, será lo que es, será lo que es Cristo y sale El fuego quemando los pasos, los pasos de ayer El fuego quemando los pasos, los pasos de ayer